Bueno, derrota 33-29 aquí en la isla de Lanzarote ante el San José Obrero, un poquito, ¿qué resumen podemos hacer del encuentro? Bueno, pues fue un partido en el que nos mantuvimos a flote durante buena parte del partido, hicimos la goma con ventajas por parte del equipo local que supimos reponernos y supimos seguir peleando y seguir trabajando. Para nosotros es una derrota más, pero puede ser un punto de inflexión de cara a luchar por la permanencia esta temporada. Sobre todo en ataque han cometido muchos errores, cuando pérdidas, pasos... Sí, cierto. Es nuestro talón de Aquiles. En defensa tenemos muy buenos minutos, hay muy buenos minutos también con la aportación del portero y sí, es cierto, enlazamos en momentos importantes pérdidas importantes, desconexiones. También es cierto que, bueno, estamos con problemas en las rotaciones, hemos viajado 13 jugadores solo con un portero y bueno, los partidos se nos hacen bastante largos. Estamos trabajando para mejorar en cuanto a porcentajes de lanzamiento y pérdidas de balón. En la segunda parte, sobre todo en los primeros 15 minutos, esa defensa mixta que ustedes plantean sobre el central del equipo local, parece que también les dio resultado. Sí, es un jugador que maneja muy bien los tiempos de su equipo y bueno, sabíamos que podía ser un hándicap para el equipo de casa, mantuvimos la mixta y la verdad que nos dio buen resultado, recuperamos bastantes balones, pudimos correr y bueno, funcionó bien. Comentaba anteriormente, ¿piensa que puede ser un punto de inflexión de cara a lo que resta de temporada? Que todavía queda un mundo, creo que son nueve, diez jornadas, todavía quedan muchísimos puntos en juego. Queda muchísimo, nosotros tenemos dificultades para trabajar durante las semanas, muchas semanas solo tenemos un portero, muchas semanas tenemos 11 jugadores de campo, es muy complicado trabajar así, preparar los partidos sin poder atacar en dos áreas sin tener un 7 contra 7, pero bueno, la verdad que estamos muy contentos, el grupo la verdad que el ambiente es una maravilla, nos llevamos todos de maravilla y bueno, creemos que puede ser un punto de inflexión porque sabemos que tenemos que competir cada partido, creemos que la línea es buena, pese a esas desconexiones de las que antes hablábamos, creemos que tenemos momentos muy buenos, ahora yo creo que también es un tema mental de saber competir y bueno, tampoco de estar excesivamente presionados, somos nuevos en la categoría, vamos empatados con el penúltimo, estamos a tres puntos de la salvación y como tú bien dices, queda muchísimo.